Dos acontecimientos importantes en República Dominicana. El primero para San Francisco, la visita del presidente Luis Abinader. Viene a inaugurar dos obras. Una es la fortaleza, no sé cómo se va a llamar, si será la fortaleza Duarte. Le estaban pintando, ayer todavía le estaban dando los retoques. Vienen a inaugurar esa fortaleza y a inaugurar los 128 apartamentos de la discordia. En San Francisco. ¿Cómo así de la discordia? De la discordia. De eso hablaremos más adelante. Ok. Los apartamentos que, según nuestras informaciones, se están y están intentando repartirse dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Y por qué no decirlo, las sanguijuelas de la comunicación que viven sacándole provecho y aprovechándose de las oportunidades. Me dicen que había, se estaba tanteando para tranquilizar a los comunicadores, no a los medios. Rifarle cinco apartamentos de esos. Señores de este país. ¿Pero eso no es una lotería? Yo creo que hay que cerrarlo. Y esa información sí es cierta, de que se estaba barajando, que para manejar el tema se rifaran cinco apartamentos de esos entre periodistas y comunicadores. Por eso no me parece algo serio. Pero bien, ese no es el tema. El tema es que el presidente hoy viene a San Francisco de Macorís e inaugurará varias obras. Este viernes, según el escrito de la producción, se espera que el presidente Luis Abinader participe en una serie de inauguraciones. No es una serie, son dos. O sea, hasta el momento, tengo la información de que son dos obras que van a inaugurar. Comenzará su agenda en la ciudad agropecuaria, donde inaugurará el nuevo local destinado a los ganaderos de la zona, según informó la gobernadora. Luego se procederá a la inauguración de la fortaleza, que ha sido calificada por la gobernadora como una edificación moderna, que en la actual, la cual estará un mayor número de militares. Tras esa actividad, Abinader se dirigirá a inaugurar el complejo habitacional compuesto por más de ochenta apartamentos. En verdad, serán entregados, según la nota de la gobernadora, a familias de zonas vulnerables. Además, al mediodía está prevista la inauguración de un cuartel en el sector Vistal Valle. Ah, bueno, pues entonces corrijo, si van a inaugurar el cuartel de Vistal Valle, que hace tiempo ya creo que se inauguró, vino alguien a inaugurarlo. Entonces, corrijo esa parte. Por su parte, Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Luisa Popular, expresó su descontento con la visita del presidente y las obras inauguradas, argumentando que la construcción del recinto militar no era una de las principales demandas de los habitantes de San Francisco de Macorís. Monegro subrayó que lo que realmente espera la población son proyectos como el hospital de especialidades, la avenida Circunvalación, la reparación de calles en sectores y el casco urbano de la ciudad, entre otras. Ahí está. La pregunta del día, para los amigos televidentes, es que, ¿cree usted que la inauguración de la fortaleza en San Francisco de Macorís es una obra prioritaria para la comunidad y considera que hay otras necesidades más urgentes? Escríbanos al WhatsApp, el 829-451-3381, o puede llamarnos de manera directa al 725-0505. Adelante, Carolina. Miren, sí, en relación a la agenda del presidente, tenemos que a las 10.30 de la mañana inaugurará el centro de capacitación de la Federación de Ganaderos en la ciudad agropecuaria, es decir, un centro de capacitación para los ganaderos que iniciará acá en San Francisco. Interesante. Vamos a ver que pueda funcionar y que pueda haber importantes capacitaciones en esta área. Lo otro que tenemos es que a las 11.30, el presidente Luis Abinader encabezará la inauguración de la fortaleza del Ejército Nacional. A las 12.30, el presidente se dirigirá a inaugurar el destacamento policial de Vista del Valle frente al cementerio Getsemaní y a las 1.00, el jefe de Estado, bueno, pues encabezará esta que es la información, podríamos decir, más relevante, la inauguración de la primera etapa de la entrega, o sea, la entrega de los 86 apartamentos en una primera etapa en el sector Getsemaní. Esta es la agenda que el presidente estará agotando. En relación a la posición del Falpo, Raúl Monegro y demás, creo que podría ser la posición de muchos. Guardando la distancia y la importancia que tiene la entrega de estos apartamentos que necesitan o que sean entregados a personas con vulnerabilidad, no a PRMistas, que quieran o que entienden que le pertenece o que debería de tocarle porque son del PRM. Eso no es así. Se supone que las cosas no deben de funcionar así. El hecho de que usted pertenezca a una organización política y se está realizando un proyecto para entregar a personas que tienen la necesidad de una vivienda, debería de ser una vergüenza tan solo pensar que si usted no está en el nivel de necesidad que tiene esa persona, usted esté aspirando a querer tomar o coger algo o quitarle ese techo a esa persona que a través del Estado está siendo garantista y que usted porque pertenezca a una organización política o peor aún porque trabaja en un medio de comunicación, busque querer aprovecharse de esto. Debería ser una vergüenza para cada quien que tenga un interés de esta índole. Lamentablemente es una práctica que la vemos no solo ahora, pero ustedes recuerdan la Plaza Duarte aquí en el Mercado Viejo, lo que pasó ahí y quiénes se adueñaron de estos locales, algunos de ellos, importantes políticos o dirigentes en ese momento que querían adueñarse. Pero ustedes recuerdan la entrega de unos apartamentos también que eran para los atletas, le dieron a deportistas, identificaron un grupo de personas que lo necesitaban. Cuando el PLD, aquí en San Francisco de Macorís, no recuerdo ahora cómo se llama el proyecto, que lo querían coger los PLDistas, por Dios, ¿hasta dónde puede llegar la angurria, la ambición, el querer tomar lo que por una razón u otra no está indicado que sea para ti? Como ser humano, como persona, de verdad que es un poco asqueante, que usted o tenga su vivienda o tenga la capacidad de pagar un alquiler propio, o sea, un alquiler de centro, o sea, que usted no esté en ese grupo o que no esté en ese renglón o segmento para que se les sea entregado un proyecto inmobiliario desde el gobierno para gente que está en condiciones paupérrimas, porque esa es la verdad. Y que usted esté haciendo, que esté molesto, o que esté presionando, como lo dijo el senador en el día de ayer, que ha sentido presiones muy, muy fuertes dentro de su partido, y mencionó la comisión, si mal no recuerdo, que está encargada o encabezando esas entregas, que esté presionando a un dirigente y que tenga este señor que echarse los enemigos a todos porque lo quieran coger para ello. Pero ¿y dónde está eso que tiene que ver con la honestidad, con el ponerte en el lugar de los demás, empatía, las necesidades y precariedades que tiene otro y que tú quieras cogerlo para ti? Cuando tú no englobas tu condición, aún seas pobre o no tengas tu casa propia, pero tú no englobas en ese paquete de gente que es la que se le va a entregar esos proyectos y que tenga un ciudadano que tener a todo el mundo de enemigos porque lo quieren o tienen un interés de cogerlos para ello, o de regalárselo, o que dos o tres le toquen a la gente de la organización. Pero ¿y dónde está ese comportamiento humano que tiene que ver con el sentirte bien o apoyar las causas necesarias para que mejore la calidad de vida de gente que sí lo necesita? ¿Dónde está esa parte humana que se supone, y sobre todo desde las organizaciones políticas, debemos nosotros de asumir un comportamiento de tener en cuenta y presente que las cosas que necesita cierto grupo o sector a esas que le debe de caer, no a usted porque usted sea del PRM en este caso. La verdad que es una vergüenza. En otro punto, ya para cerrar y recoger, el tema de las obras de necesidad en San Francisco de Macorís, definitivamente ahí estamos de acuerdo, guardando la distancia y la importancia de los 86 apartamentos, hay obras que nosotros estamos a la espera. Y fue una lástima, fue una lástima que no nos pudiera dar fechas, no nos pudiera dar una información acabada o concreta la gobernadora cuando estuvo aquí. No hay fecha para el hospital regional, no hay fecha de entrega, no hay fecha para la circunvalación, no la hay. Solo hicieron los, no sé cómo se llama eso, si pilotes o esas bases de hierro en la carretera de las Guaranas y en las Cejas. Pero ahí no hay un gato trabajando, lo mismo que en el hospital. Muchas gracias. Bueno, quizá el término al que tú te refieres es la integridad. Para no involucrarse en tomar lo que no es suyo, como es este caso, porque según he escuchado, tanto del senador como de la propia gobernadora, esos apartamentos, que muy bien que se hagan, son para personas que viven en zonas vulnerables. Y yo creo que hay que agregarle a eso, no solamente que vivan en zonas vulnerables, sino también para personas que están en vulnerabilidad. Es decir, una persona que quizás no vive en una zona vulnerable, pero que ella o él y su familia en sí misma están en estado de vulnerabilidad. Me refiero a la gente que no tiene, señores, prácticamente con qué vivir. Y que tiene un niño enfermo, que tiene un niño especial. Miren, yo mencionaba acá hace unos días a una señora de acá de San Francisco, y esto es una historia que digna de estudiar, si tuviéramos un país obviamente avanzado. Esa señora tiene creo que nueve niños, y ¿cuál es la parte más impactante de eso? ¿Qué cuatro de esos niños no son de ella? Oigan esto. Y esa señora trabaja todos los días. A mí me enorgullece ver gente así. De hecho, soy su fanático. O sea, ella se casó con una persona, la persona tenía cuatro hijos, la persona la deja, y ella se queda con los cuatro hijos de él, y lo sigue manteniendo. Usted dirá, ah, pero esa sí es pendeja. Es un ser humano excepcional. Tiene mi respeto. Porque ella no vio a los hijos del exesposo, vio a los niños, y lo asumió como suyo. Una proeza. Pero dentro de esos nueve, si mal no recuerdo, son nueve o diez, hay uno que es especial. Entonces yo me pregunto, una gente así. No, no, no es que, no es darle un apartamento, es que deberíamos darle el apartamento, tener la gente para que vaya a cuidar al niño especial, un médico para que vaya constantemente a su casa, un sueldo para ella, para que cuide a esos muchachos, y un sueldo para el especial, y todo lo que necesitan los niños. Porque están en estado de vulnerabilidad. Pero, claro, los apartamentos están muy bonitos, y todo el mundo quiere un apartamento. A mí me dio asco escuchar, ayer me dieron la información, lo del lío me lo dieron antes de anoche, en una actividad que estaba, me pasaron la información ahí, por eso llamamos al senador ayer. Ayer tarde me dicen del lío, de que supuestamente querían rifarle cinco apartamentos a comunicadores. Es una forma de decir, vamos a involucrar a este grupo, para que se callen, para que cualquier cosa la dejen pasar, porque van a tocar. Pero no solamente eso. Cuando revisemos el listado, mira, mira este detalle, cuando revisemos el listado, vamos a encontrar gente, allegados a comunicadores, que van a ser beneficiados. ¿Cuáles son esos comunicadores? Los que están en la PAPA ahora. Coño, no. Y la integridad. Y escúsenme el término, ¿verdad? Porque es que duele, es que da rabia. Es adentro. Pero, algo también, y atención al alcalde. Alex, sabe, que aquí, yo de manera particular lo apoyé abiertamente, frente a todo. pero a él me conoce. Alex, lo de ayer, yo creo que tú eres algo más que eso. Póngame una foto que yo envié. Un consejo que te doy, o que le doy, señor alcalde, ya no me estoy refiriendo al amigo, me estoy refiriendo al funcionario. Yo creo que usted es algo más que eso. Yo creo que usted es algo más que un chinde asfalto, la calle Castillo, entre la San Francisco y la 27. Yo creo que usted es más que eso. O sea, hacer eso, yo pensaba que ya estaba en el olvido, en el pasado, de que cuando venga un presidente, ponemos la calle, donde va a pasar el presidente, bonita. Asfaltamos. Señor, eso es una burla. Y por eso le digo al señor alcalde Alex Díaz, yo creo que él es algo más que eso. Tiene que demostrarlo, sí. Tiene que demostrar que es algo más que eso. No haciendo eso, porque eso es una burla. Pongan la imagen, la foto, yo la envié al WhatsApp, si no la presentamos acá. Miren eso. Y yo me pregunto, ¿por qué había que asfaltar ese espacio ahí? Ah, cuando hago el cálculo, el presidente va a bajar en la fortaleza, que tiene un helipuerto, de ahí va a bajar a los apartamentos, probablemente, y va a pasar por ahí, por la Castillo. No le calmen la ruta, ya no le calmen la ruta. Por lo visto, ese es el objetivo de asfaltar esa partecita. Y no, hombre. Miren, una gente que se respeta no lo hace un día como ayer. No lo hace, porque el presidente viene hoy. Digo, no, no, mira, aguántame eso ahí. No, no, no vamos a ir a respetar al pueblo. Vamos a hacerlo después que el presidente se vaya. Para que el pueblo, para no ir a respetar, para no burlarnos del pueblo. Porque, como yo lo veo, yo no sé si estoy equivocado, pero es mi forma de verlo. Es una burla que hay sectores que están pidiendo asfaltado y vengan y asfalten justamente la calle Castillo entre la, porque solamente fue ese pedacito, entre la, la San Francisco y la 27. Parece eso una burla al pueblo, es como yo lo veo. y le hago el llamado al alcalde con todo el cariño que él sabe que le tengo y todo el respeto, pero yo quiero que me respeten. Y creo, lo repito, que él es algo más que eso, pero tiene que demostrarlo no haciendo eso, porque no me parece lo correcto. Ale, tú sabes que yo no guardo nada. Tú sabes que yo no guardo absolutamente nada. Por eso a mí no me pueden señalar acá. Por eso ni ando detrás de un apartamento, jamás me van a ver en un listado a mí de eso. Porque yo creo que la cosa hay que sudarla. Para usted sentirse orgulloso de haberse ganado las cosas, como muchísima gente que ha trabajado aquí, duro, y que hoy pueden darse en el pecho duro y decir, eso me lo gané yo trabajando. Nadie me lo dio. Entonces el tema de los apartamentos, la fortaleza, honestamente me parece a mí que no era una obra prioritaria, pero partiendo de lo que plantea Franklin, que es para liberar la otra fortaleza y poner ahí Bellas Artes, bien. Me parece que había que hacerlo. No es prioritario, pero está bien, con el objetivo de ampliar Bellas Artes. Y creo que eso está bien. Los apartamentos, también lo veo muy bien. De hecho, lo veo muy bonito, veo la terminación muy bonita. El tema es el reparto. Y luego, y esta es la parte más interesante, queremos el listado, porque lo vamos a leer aquí en este programa. uno por uno y vamos a investigar quiénes son y qué, porque también no sabemos el truco. Ponen una prima, dáselo a fulana, pero realmente tuyo, pero se lo dieron a fulana para que aparezca, para que no figure tu nombre. No lo vamos a investigar, señores, porque esa, esa cogió que hay que acabarla. El PLD, y con esto concluyo, les repartió apartamentos a un grupo de tigres ahí en Aguayo, que lo vayan chantajeando, incluyendo comunicadores, chantajeándolo, fue el que se deja chantajear, señores, porque algo tiene que esconder, y porque usted tiene que darle un apartamento a un comunicador porque tenga una información suya, que digan lo que quieran. Pero lo que más me dolió a mí cuando lo vi fue que le dieron un apartamento a una gente que no ha dado un golpe en su vida. Un golpe en su vida más que ser dirigente del PLD. No ha trabajado nunca en su vida. Y le dieron un apartamento ahí en Aguayo. Ojalá, ojalá que, esto es un llamado de atención que le hago a los funcionarios, podemos cambiar este país. Yo creo que podemos cambiar y podemos dejar esas prácticas atrasadas, podemos dejarla en el pasado y podemos ser mejores personas. Cada día es mejor, ¿verdad? Y cada día es una nueva oportunidad para nosotros ser mejores personas. Vamos a ponerlo en práctica. Mira, Yerjan, a propósito del tema, vamos a leer estos comentarios que nos hace la gente. Vamos a poner en pantalla la pregunta del día para que estén en contexto de lo que está en el país. ¿Cree usted que la inauguración de la fortaleza en San Francisco de Macorís es una obra prioritaria para la comunidad o considera que hay otras necesidades más urgentes? 4769 dice, buen día, espero que los apartamentos del Santa Ana no lo cojan los pudientes como hicieron, 4769 muchachos, como hicieron con los de Aguayo que muchos los han vendido. o sea, eso es a que me refería el proyecto de Aguayo. Pero ustedes recuerdan el escándalo con los peledeístas que lo querían tomar y tomaron muchos de ellos por ser sencillamente del partido. 2454 dice Yerjan, pero eso lo hacían nada más los peledeístas. ¿A qué se refiere? De tomarlo para ellos los proyectos de apartamentos. Eso es lo que estamos evitando que se hagan porque el interés es otro y eso de manera oficial lo dijo uno de los principales dirigentes de la organización el nivel de presión interna que ha sentido porque hay gente que se quiere adueñar de esto sin estar en ese renglón o ese grupo de necesidad de gente con una vulnerabilidad muy elevada y que usted quiera coger un apartamento de eso. ¿Sabes lo que hacen? Pero por Dios. Pero solo decirlo y pensarlo. Lo cogen y lo alquilan vayan a Guayo ahí pero vayan a Tenares también lo alquilan y después de un tiempo lo venden. Gracias.